también caballeros niños y niñas hemos llegado a otro episodio hemos cambiado el escenario un poquito más distinto diferente tenemos los happy padres en la casa don h y estamos aquí con briga vamos vamos a hablar sé que ahora mismo la calle está un poquito picante hay mucho chisme muchas cositas que decir pero vamos un poquito de ti emmanuel al monte pero en antes de llamar man el mentao brigante de donde se salió ese nombre y porque el mentao brigante el mentao brigante el mentao me lo puso mi mamá porque en el barrio cuando caminábamos y en santo domingo todo el mundo el chamaquito que rapea el que improvisa el mentao me dijo tú eres muy mentao por aquí y me voy a quedar con eso y brigante brigante tú sabes carlito carlitos la película sabes que él se llama carlito brigante y yo me puse eso porque eso es lo que representa a los latinos aquí los personajes como carlitos hey 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 duro duro ahora don h háblame de ti don h qué significa la h porque eso es lo que me interesa a mí la h tiene mucho significado la h viene siendo hip hop y h de henderson so al yo ponerme don para hacerte corto el cuento que tengo el don del hip hop ok duro ahora briga inmigrante sólo para acá estaba viviendo donde tu tía flow viendo los muertos con muchos inmigrantes que vienen aquí cómo fue esa experiencia cómo fue llegar a las 18 al high school que después te ponen como freshman like cómo fue esa experiencia completa loco difícil imagínate este mongolote ahí con todo su chamaquita no pero yo lo hice para mi futuro para mi mamá me quedé ahí me bajan para freshman porque no sabe inglés tú estabas en tercero en tercero bachillerato en tercero entonces yo vine para acá quemado entonces yo vine de que déjame déjame tirar la aventura para las high school para ver si me aceptan porque con 18 es difícil claro muy difícil que te acepte aquí con 18 y yo no sé un milagro de dios la tipa dijo sí venga fue alguien me metió y ahí pero te mandan para abajo y me graduado 21 también pero cuando llegué aquí cuando yo tenía siete años 7 yo creo que la mayoría de la gente cuando llegan aquí por el idioma es que le bajan por el idioma porque a mí intentan hacerme saco todo cuando yo entré yo sabía más inglés que muchos de los que estaban años no mucha gente que están aquí están en los programas por pila de año y no hacen nada ok antes de encontremos lo que es hot boy mafia eh háblame de mj es mejor quien es mejor y qué consejo fue que te dio que que cambió tu manera de de escribir y yo creo que él era parte del cámara panel penal 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 eso es un rapero de aquí de los eeuu él él me gusta su forma de rapear porque es story telling ahí es que yo me desenvuelvo en story telling tú sabes y él me dio mi consejo él pasó la calle él nunca habló él nunca habla de la calle en sus canciones de lo que él pasó pero él pasó la calle y él para yo para evitar que yo pase todo lo que él pasó aquí en nueva york él me dio mi consejo y tú sabes dejé de hacer muchas cosas por ese consejo ok ahora yo creo que es muy importante ver cuando estamos bregando con artistas nuevos hay tal consejo que lo ayuden a crecer como como artista en el género eh tener más eh conocimiento de las cosas que pasan right um como ustedes han llevado todo ese conocimiento que han tenido para lo que es hot boy mafia bueno yo te voy a ser sincero el conocimiento que hemos adquirido y la experiencia ha sido por los tres personas de uno mismo que no funciona que no nos funciona aunque estamos haciendo la vida estamos aprendiendo exactamente porque acuérdate somos nuevos talentos a mí para la industria somos nuevos talentos pero nosotros tenemos años en esto tú me entiendes y nosotros hemos tratado de de cómo sobrellevar los momentos bajos con los momentos bueno tú me entiendes y por eso es que hoy en día todavía no hemos mantenido heavy gracias al señor ahora vamos a hablar de un poquito de éxito no verdad eh bando 800k nuestro bebé háblenme de primeramente cómo se siente tener un tema que estaba pegado en españa estaba pegado en sudamérica pero aquí en el área había mucha gente que no era muy fanático de él no aquí sí hubo fanático simplemente lowkey no no pero si exacto lo que de todo hay que dar lo vio pero ni ni hacen nada ni darla y ni comentan ni nada pero pero por algo llegó a eso pero tú sabes es un bobo loco veto carajito de la nada que de una vez están metiendo el pie aquí en el género tú me entiendes yo sé que yo lo entiendo tranquilo si la gente yo no sé mano esto de la música es raro porque nosotros venimos haciendo música con mucho amor el 2017 que empezó si no me equivoco lo que japon y nosotros no hemos tirado nunca puya nosotros no nos hemos dedicado a ningún artista de que para sonido no hacemos mucha controversia y más sin embargo algunos chamaquito que tú entra su youtube sus canciones pasan los 100.000 views eso crea incomodidad no sé si tú me entiendes no te entiendo en lo que tiene mucho tiempo haciéndolo solo que tú estás diciendo que alguien que tiene mucho tiempo haciendo le está molestando que un chamaquito nuevo tenga 100.000 vídeos en un vídeo claro que sí porque que si al final te escucha el tema de uno un ejemplo por ahí y un ejemplo tú tienes conexión o lo que sea y te preguntan por fulano que esos tigres son unos mamá huevo lo que sea sin tú conoces a la persona que es que es eso y ayude y ahora el tema que estamos promocionando ahora on me salió el 21 tiene 15.000 views already hable un poquito ese tema la composición cómo llegaron a él vídeo la composición tú sabes yo le mostré la idea don h nos sentamos arreglamos un par de vainitas yo y don h tranquilo en el estudio don h creyó en el proyecto de una vez me enseñó lo que él tenía escrito y llamamos a nenín nenín tú sabes de los siete tres nos abrió la puerta del estudio después llamamos en picarela mire ese proyecto en picarela le metió el amor atarrada y metió mano en ese vídeo y ya tuviste manito esa película que salió ahí bueno ya me ha visto porción porque vamos a hacer una reacción ahorita que vamos a poner arriba para que le den clic y la vean ahora vamos a hablar del norte que usted opinan de este norte este norte está desubicado porque nada más le quieren llamar el norte a Nueva York tú me entiendes eso a que se le va a llamar cuando se pega un carajito en Pensilvania New Jersey en Trenton pase eso tiene que haber una aclaración en lo que significa el norte claro porque cuando se habla del norte nada más están pensando en Nueva York Mira yo yo no voy a hablar por los habos yo voy a hablar por el chamaquito por ejemplo de Pensilvania hay un chamaquito que nosotros conocemos que se pegó y tú no ves la gente de Nueva York apoyando ese carajito ni dándole amor tú sabes quién es no dame el nombre de que yo quiero saber quién es el sabio el básquet ok vamos vamos a tirarle al sabio el básquet si se tira para acá le hacemos entrevistito la vaina es un ejemplo de lo que es un ejemplo de lo que tú para que tú veas que hay nuevo talento por ahí haciendo su diligencia trabajando sin hacer controversia sin tirar puya sin nada más sin embargo lo que la tienen de verdad no le dan el break el apoyo güey que lo que es fulano si está trabajando ahora pregúntale haciendo cuida si te llaman y te dice que no suben tu entrevista y la subo porque aquí no controla lo que controla aquí soy yo que estoy al frente de la cama y el que está atrás de la cámara el que no le gustó que ruido por ahí durísimo así de simple pero cuando tú dices cuando tú dices y que dale el break qué significa darle el break porque yo creo que muchos artistas siempre dicen yo necesito que me den el ok mira esto mira esto negro tú haces entrevistas haces reacciones haces muchas cosas si tú estás trabajando pilas de años y la gente que hace lo mismo que tú en conexiones grandes en no sé en grupo grande lo que sea dicen que no negro no está y le meten eso en la mente a la gente que sí te puede un ejemplo de un escalón tú vas a más lucha claro que sí tú me entiendes aunque tú vas a seguir siendo tu trabajo pero qué pasa si ellos tuviesen dado te dicen no mira fulano llama lo que el chamaquito es duro que hubiese pasado con tu carrera más fácil gracias mira también no es que es algo porque yo sé que hay mucho nuevo talento que si está bloqueando lo ellos dicen estamos bloqueados cuando no no este testimonio te puedo enseñar dms de gente diciendo no no lo vamos a apoyar porque ustedes no son de este lado y ustedes no representan lo que yo represento que es corny que es straight up corny that's straight up corny that's straight up corny all right so vamos ahora hablar eh flow de composición right y cuando digo composición right eh yo no tengo ningún problema y lo digo ahora mismo antes que ustedes comiencen a hablar no tengo ningún problema si alguien te escribe right no tengo ningún problema si tú si tu composición tu juego de palabras no es tan fuerte como el del otro right no tengo ningún problema con eso pero estoy de acuerdo que hay ciertos tigres que no sirven right so antes 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 de decir nombre right en una entrevista alguien dijo right y yo dije bueno déjame yo primero oír la canción antes de dar una opinión de ella right porque yo nunca la había oído oigo la canción eh sí estoy de acuerdo que quizás falta un poquito más de creatividad en en lo en el juego de palabras y quizás en el mastering del del tema no la pero qué significa tener ese flow y por qué le molesta a mucha gente cuando ven a alguien que quizás no tiene el mismo talento que tú teniendo un sonido mira te voy a dar una luz eh a ese chamaquito nosotros caímos en un gancho fue y lo mencionamos el que nos estaba entrevistando ahí dijo menciona en ese chamaquito que yo cuánto y caímos en un gancho y lo mencionamos el chamaquito está trabajando en su mongolería está bien él está bien en su mongolería porque vuelvo y digo a nosotros nadie no conoce por la controversia eso fue eso fue una bobada que nos metimos por un comentario nosotros discutiendo eso porque duramos como 15 minutos diciendo que no va a seguir hasta que no convenció y si empezamos esa pero no somos así en verdad yo creo que no con respecto al entrevistador que le hizo entrevista yo entiendo que a veces hay que ponerle un cierto picante a la entrevista para que la gente quiera consumir el contenido sí pero para que tú vas a decir que ponga picante y después vamos a ver a él bien nosotros tiramos por ejemplo eso que tú dijiste que frenamos nosotros tiramos como una pista y pero nosotros no dijimos nombre no claro dijimos nombre de los grandes porque estamos haciendo nuestra diligencia pero esos chamaquitos así uno tiró como una una pista de quién era y él mencionó el nombre no fuimos nosotros exacto si tú me entiendes él hizo la diligencia para eso carajito entonces después él fue y le mencionó el nombre de nosotros eso carajito y él lo que hizo fue que lo borró el nombre de la entrevista cuando se la hizo lo carajito el nombre de los apoyos borró de la entrevista y nos dimos cuenta que es lo que ahora pero ahora vamos a hablar de copiando contenido y antes que yo hable de copiar contenido right yo creo que en géneros de música van a ver muchas similitudes right claro y se hizo otro comentario que no sé si fue otro gancho pero que había alguien que dijo tú dices en aborrecido fumamos agua nunca gigi y tal y goyen salsa dice yo fumo salsa no gigi a qué punto tú piensas que es alguien que te está copiando el contenido o es la similitud que existe en el género bonito yo te voy a decir una vaina no hay similitud que tú me venga a tirar un punchline larguísimo así eso fue una copia y olvídate de eso cambio si usted puede chequear cuando salió aborrecido cuando salió ese tema ahora vamos ahora a nivel de colaboraciones quien ha colaborado con ustedes que ustedes tienen que lo han ayudado de corazón de corazón de corazón y no fui estado ni no fui estado fer y también fueron gente que nos recibieron allá en su estudio lo subieron a su canal le dieron amor en su instagram tú me entiendes no fue si se echaron el proyecto encima también ok y quiero hablar de sobre eso y yo creo que esta la parte donde yo no tengo mucha experiencia pero siempre tengo muchas preguntas hay el de tú decirle un artista necesito que tú me escriba un verso para mi canción right son tanto right sé que dicen wey son tanto para el verso son tanto para que yo esté en el vídeo esto que si lo otro right mayormente se habla de un presupuesto para todo ajá no nomás el tema hoy en día tú sabes que ya nadie suelta mp3 ya quiero un vídeo también so mayormente tú lo hablas todo güey que lo que a los nuevos talentos no caigan en ese gancho y a vestir el dedique y tú estás cobrando para el vídeo y si te dan cobrando para el vídeo eso es un sinvergüenza exactamente a los nuevos talentos que quieran grabar con un artista ya de nombre cuando vayan a hacer un proyecto háblenle del tema entero con tu vídeo y la promoción porque nada más van a hacer tema se van a tirar para atrás y no lo van a subir a su history hay cierto artista que no llegan a tiempo hay cierto que te dejan esperando 12 horas después tú lo ves en un live fumando y un número complejo pero esto es lo que me molesta a mí que no es la primera vez que lo oigo no a nosotros también no pero no 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 es la primera vez que lo oigo es la primera vez que lo oigo de ese artista de ese artista es la primera vez que lo oigo pero sé que hay mucho otro artista de niveles que hacen lo mismo dicen cobran su cuarto no le dan promoción al tema no lo empujan no le dan el post nada de eso como un nuevo artista dice con este sí o con este no como un nuevo artista si yo soy un nuevo artista yo creo grabar con un listo yo creo que grabar con un tal y quiero grabar con un mesías como yo sea quien dice con este sí porque éste me va a venir el vídeo este basta tiempo no en verdad no personalmente tiene que ser mayormente todo conexión bro en esta vida si tú conoces una persona que lo conoce a él super heavy pueden pueden que funcione mejor si tú no lo conoces y nomás le tira directamente como negocio te van a tratar como negocio si tú tienes quizá buen talento quizá te ayuden más de la cuenta pero si tú sabes si ellos saben que tú le puedes pasar te dejan ahí y grabar con tu cuarto y ya sí 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 saben que tú le puedes pasar a más grabar con ti con tu cuarto pero casi yo estoy comiendo churrasco yo 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 en la vida bro y también era uno 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 como nuevo talento no veo la vaina como como que uno del público también y uno guau mira el chamaquito quiero grabar con él sí en mi cuarto pero la personalidad del artista loco cuando tú lo conoces cuando tú le da tu cuarto es tan diferente después que tú le da lo corto en la mano ellos cambian manito se vuelven animales loco damn that's 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 tough that's tough to hear that's tough to hear that's tough to hear bueno no son todas sí porque no 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 son todos no supiste aquella gente que de verdad de verdad como digo miran tu talento y dicen coño este chamaquito me la manito yo por ejemplo ni no frital es tan humilde manito que él llegó primero el video que yo y yo lo dejé esperando como 10 minutos ahí o 15 él no me dijo nada pero tú me entiendes sí que llegan a tiempo que son gente responsable y que son realmente responsable con su trabajo eso requiere respeto so ahora vamos a hablar con la gente del norte que ustedes son muy bacán y me gusta que mencionaron a gente que yo conozco gente que soy bacanísimo con él háblenme de nelly neos háblenme de panda que estaban aquí no hace no hace mucho a montana siete trenes ni ferri cómo se siente a tener artistas como ellos en el género cerca de ustedes en el ineos en el ineos coincidimos en un tema para un soundtrack de una película o sea realmente en el vídeo no tratamos y no es una persona que se merece el respeto del norte entero porque no lo veo como puesto para su norte no le importa que si fulano le está alcanzando el número ni a él no le importa nada eso él me dio mi respeto normalito yo fue eh panda eh eh yo creo que panda ve como como de la manera que nos tratan a nosotros y él como que se siente un poco manito yo hablando de eso lo que yo es gente lo que quieren meter mano con el problema es la gente que los rodea la amenaza el oh esto tú no vas a hacer esto cuidado con esto tú me entiendes like eso lo que estaba parando la unión y toda la vaina y de alrededor que ni rapera y lo que me quilla es lo que al final va a pasar tú me entiendes porque nosotros lo estamos aplicando y la vamos a seguir aplicando útele a quien le guste de la que le duela esto es la voz voy digo esto 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 es el father boys tú me entiendes la banda panda no ha demostrado un respeto y nosotros lo hemos demostrado también a él para atrás eh el mismo dos va nos manda mensajes con él es bacano manito todo bacano todo frío con esa gente all right cool ese es casi el fin de la entrevista pero vamos un poquito de on me que es el tema de promoción que ustedes tienen aquí en mi verdad pero vamos a hablar sobre las mujeres vamos a hablar sobre las mujeres porque tuvieron dos 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 damas muy bellas en ese vídeo no la como como vamos a decir como una mujer que está viendo este vídeo could be on you guys háblenme ahí como una mujer que está viendo este vídeo que vio en you guys nosotros no portamos profesionales a esas mujeres tú sabes no bebe tiempo tiempo yo nunca dije nada de eso yo te preguntando que si una tipa está viendo este vídeo cómo ya puede llegarte a ti eso estoy preguntando no no llegaste a ti personalmente tiramos un día y yo personalmente a mí me consiguen fácil un mensaje tranquilo y pero eso sí la persona tiene que ese lobo tiene que tener su higiene bacana porque no real real yo 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 no voy con la mujer que no se higiene higiénica el higiene tiene que estar ahí mira lo que bajo a boca el cabello que gie de psicote grajo te ha tocado un psicótico no 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 gracias el señor no 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 es un granito a mí me tocó un psicótico una vez y yo le dije a tú creo que tú te vas a salvar vamos para el baño yo llevé a uno al baño a bañar la venga no la mandate a bañar real la cotorra yo me voy a bajar tú estás loco mi gente tenemos aquí abriga don h mi gente muchísimas gracias este es el primero que lo que vamos a hacer hoy pero este un buen comienzo para lo que viene mi gente asegúrense de ir a chequear es un nuevo vídeo on me lo pueden encontrar en toda la plataforma pero a mí me pueden encontrar en negros party donde poco otros ustedes que lo que me pueden encontrar en instagram ustedes supieron en don h rayita bajo rd briga hot boy y en youtube hot boy mafia tv el empaia y chequeen no y antes de terminar luego gracias de corazón no 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 hey como como dije mire yo soy el tipo persona que si tú si uno que es mío me dice huevo brega ahí olvídalo cisco dijo mate con esta gente quebrada y eso es todo eso eso es todo eso eso es todo que tenía que suceder 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 pero 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 ahora estás plugged in hey estamos aquí y venimos con más contenido aquí está ya